Ahora voy a pasar a uno de nuestros invitados, alguien que revela una condición doble, es economista y es empresario. Cuando digo empresario, digo un hombre que va a la fábrica todos los días, que se pone el guardapolvo todos los días, que lidia con el personal, con ese personal, con el sector, con el gobierno, con todos y además es un eminente economista. Se llama Gustavo Lázari y esta es la entrevista. Gustavo, empresariamente, ¿cómo te va? Qué buena pregunta. Me va muy bien, personalmente, empresariamente, me va muy bien con el estrés agradable, que es el estrés productivo, el estrés de transformar la materia, de trabajar, y no me va tan bien con el estrés desagradable que todas las fábricas monotributistas, autónomos tenemos, que es el estrés de los impuestos, de la norma, de la carga, de la ausencia de bancos, de un país que es difícil para hacer negocio, realmente. La pandemia nos pegó muy fuerte, esto fue una carnicería de pymes, hemos visto cerrar clientes, proveedores, transportistas, hemos visto caer mucha gente, uno está en la fila para no caerse, por supuesto, siempre agarrado de la rama que flota, pero realmente es un año muy difícil, la pandemia económica no terminó, la administración económica de la cuarentena fue técnicamente un desastre, creo que peor o la peor haber hecho, y bueno, nos va a costar mucho recomponernos. Si uno ve a los argentinos de hoy, desde hace un mes, un mes y pico, se hablaba del cambio del ministro de Economía, del gabinete económico, pero estamos como viviendo un espejismo porque el dólar que no paraba de subir cayó y da la impresión de que eso determina la conducta de los argentinos que parece vivir o en un espejismo o en una situación mucho más tranquila. En todas las películas de los naufragios, siempre hay algún rato, hay un momento que el agua se calma y parece que todo está más tranquilo. La pregunta es, ¿el dólar se calmó porque se calmó? Porque aumentó la demanda de dinero, la gente confía y está empezando a invertir y a trabajar y a dejar de pensar menos en cuidar los pocos pesos que tenemos, o porque lo bajaron de precio. Bueno, lo bajaron vendiendo bonos, obvio. Entonces, ¿por qué tenemos que estar mejor y más tranquilos? Cuando el dólar lo bajan, ¿por qué lo bajan? Pero si lo dejan de bajar, sube. Argentina tiene un problema de fondo, y Argentina tiene un problema de fondo, tiene un problema muy medular. A ver, a mí esta paz cambiaria estos días, me tranquiliza, porque prefiero esta paz a estar corriendo como un demente, tratando de que la plata no se nos licúe en las manos. Pero la realidad es que Argentina tiene una agenda mucho más importante que calmar el dólar dos meses antes de la fiesta. Esa no puede ser la agenda. Si uno, por ejemplo, lo lee a Domingo Cavallo, dice que el año que viene posiblemente sea peor que este. ¿Vos cómo lo ves? ¿En la posición de Cavallo o en la posición de estos otros economistas que no imaginan inclusive una hiper? Yo lo veo mucho más cerca de la posición de Cavallo en ese sentido. Primero, que un año igual o un poquito mejor que este es un año pésimo. Cuando vos te vas a la B y estás cuarto en la B metropolitana, no sos un exitoso. Estás cuarto en la B metropolitana. Argentina necesita crear 5 millones de puestos de trabajo en 6 años. Son 3.500 puestos de trabajo por día. Lo vamos a hacer con estos impuestos, con estas regulaciones. Lo vamos a hacer con la prohibición de despido. Lo vamos a hacer con las leyes siniestras que salieron este año del Congreso. No hizo una bien el Congreso. Teletrabajo prorroga más regulaciones laborales para que la gente quede afuera. No para que la gente quede adentro. O sea, el Congreso es un expulsor neto de trabajo. Y dos impuestos. ¿Qué más quiere? Este gobierno creó, en el primer año de gobierno, un impuesto, creó o aumentó, cada 25 días. Es un impuesto por mes. O sea, ¿así vamos a crear 6 millones de puestos de trabajo? No es ni una posibilidad. Y si no los creamos, la Argentina se va a poner, se va a prender fuego. Va a ser una Argentina muy difícil. Y yo diría hasta imposible. Hoy, técnicamente, la contratación de empleo está técnicamente prohibida. No es que está protegida por la prohibición de despido. Está prohibida. Porque si vos, en una manguera, tapás la salida, no entra más agua. No hay ninguna posibilidad física que entre el agua. ¿Ok? Entonces, en los mercados de trabajo, si vos no permitís la rotación, no te entra nadie. Aunque digan, no, los nuevos no tienen doble, sanata. Andá a decirle a un juzgado laboral que está hoy masacrando pymes, si eso es verdad o no es verdad. Entonces, Argentina tiene que ponerse una agenda... Yo, para mí, un año, el 2021, si no hay un cambio disruptivo, fuerte, una agenda importante, mira los temas de agenda de este año, de este gobierno. O sea, a mí me parece increíble. La gente se convocó a... El gobierno logró euforia con un velorio, un aborto y no sé qué, y dos impuestos. Estamos locos. En un país que tiene que hacer todo, que tiene un ejército de pobres. Siete de cada diez chicos son pobres, ¿sabes la estadística? La conocemos, la escuchamos diez mil veces. En mitad de la población. Y creciendo. Ningún tipo racional hoy te va a decir que la pobreza la ve más cerca de 30 que de 60. Yo vi por arriba esta especie de diálogo que hubo entre Roca, que apareció como representando a las pymes, él tiene una cadena de valor grande con todo el grupo Techin y el resto de las compañías, y Guzmán. Y las dos cuestiones que planteó Roca fueron que, bueno, que no querían más impuestos y que además bajara el gobierno el gasto público. Mirá, me dio un poco de satisfacción que una empresa grande como Techin se ñiera en la Argentina. Yo estoy a 50 vidas de ser Techin, a ver si me entiendes. No tengo ningún punto en contacto. O sea, tengo que nacer diez mil veces para más o menos... Que haya tomado un tema de agenda que para las pymes es crucial y primordial. La Argentina tiene 170 impuestos, tiene más impuestos que años de la Constitución, la Argentina así es insostenible, es inviable, lo sabemos. Los impuestos además de altos son complejos, y además de complejos es una fábrica de juicios, y todas las pymes estamos pululando por todos los tribunales para que no lo degollen. Y que lo haya tomado una empresa señera, esto es importante, porque a mí no me escucha nadie, y que a Roca lo van a escuchar un poco más. Bárbaro. Ahora, la respuesta de Guzmán, diciendo, ¿eso es imposible? A ver, a mí me pareció una respuesta, primero, salvo que lo haya agarrado, con la guardia baja, el tipo no supo qué decir, pero que el gasto público no se puede bajar, los impuestos no se pueden bajar, porque si no baja la recaudación, primero, es no haber vivido en la Argentina, porque la Argentina te demuestra que cuando bajamos los impuestos la recaudación sube, porque sube la base imponible mucho más proporcionalmente de lo que bajan las alícuotas. Y segundo, no me gusta el diagnóstico que tiene respecto de la reforma que hay que hacer en la Argentina. Perdón, pretendemos que con este gasto público, con este nivel de ineficiencia que tiene el gasto, con este nivel de insostenibilidad, porque para un país como la Argentina, 37, 40% del gasto público es inundable, inundable, somos una espalda raquítica, sin hueso, sin masa muscular, que quiere llevar la mochila de los suecos, olvídate, no hay ninguna chance, lo pasa un análisis. Y pretendemos que con ese nivel de inconsistencia fiscal, Argentina cree empleo para 6 millones de personas en los próximos 5 años, es imposible, no hay ni una posibilidad. Al margen de lo pusilánime que ha sido esta manifestación de Guzmán, él debe imaginar que la Argentina va a crecer al 5 o 6% en los próximos tiempos, cuando en este momento hasta pisan las importaciones y, por ejemplo, no tocan las tarifas. Y ya vimos lo que pasó cuando Macri desenterró las tarifas y tuvimos un pico de inflación nefasto en parte de su administración. Este tipo de observaciones, ¿vos ves que las hacen en el gobierno? Primero que el ministro Guzmán no está dando las causas por las cuales podemos crecer. Estamos en un país que en este momento hay 2.200 municipios, más 24 provincias, más una nación, todos pensando cómo sacarle guita al sector privado. Es un ejército de ocupación eso. Con ese ejército entras en Irak, y están todos atacando al sector privado a ver cómo lo expolian de una manera distinta. Y no hay descubrimiento que hagamos en el sector privado. Un chango inventa Netflix, el otro inventa cómo transportar un paquetito de regalo a otro lado, que sácate, te caen 4 o 5 impuestos para romperte. En lugar de decirte, no, loco, seguí creando, seguí contratando gente. Entonces, esta relación, esta ecuación rota entre un sector público ineficiente y voraz y un sector privado que trata de sobrevivir, para mí llegó un límite y es hora de cambiarlo. Porque si no, va a ganar el ineficiente y voraz. Aún así, ¿vos ves algún tipo de rebelión fiscal, como se dijo en algún momento, o ves más cerca algún tipo de rebelión social? Y el arreglo es relativamente simple. Acá hay que bajar impuestos, hay que confiar en la capacidad del sector privado de crear base imponible. Y yo, hablando con pymes, la gente está muerta por fabricar. No es cierto que la gente no quiera laburar. La gente está muerta por entrar a una fábrica a laburar. Yo lo veo en la cara de la gente. Lo ves todo el día. Lo ves andar a cualquier conurbano de Buenos Aires, de Rosario, donde ves alta actividad informal, pero son emprendedores que tratan de sobrevivir a un sistema agobiante desde lo regulatorio y lo impositivo. Entonces, tenemos que regular la economía, tenemos que sacarle esta onda de varón feudal a los intendentes que le piden, hay que pedirle permiso hasta para respirar, hay que bajar los impuestos, hay que desregular el mercado laboral, por lo menos para los que no tienen laburo. Hay que ser hasta piadosos con los tipos que no tienen trabajo, porque en este contexto no van a conseguir nunca. Entonces, hagamos un esquema tipo norteamericano, bajos impuestos, cero indemnización por despido a cargo de las empresas, seguro desempleo automático para el tipo que se queda sin laburo, y desendeudemos pymes y familias, que estuvimos pagando todos los costos de la aburación fiscal. Hecho esto, la Argentina sale. Si no lo hacemos, yo auguro, y creo que puede venir, una revolución de productivos. La gente está podrida, la gente está harta. Bueno, como sabés, ese no es el pensamiento del gobierno, basta leer la última carta de Cristina de Kirchner y la reconfirmación de esa carta por parte del presidente Fernández. Te agradezco la participación y la contribución que nos has hecho. Y además, bueno, que te vaya bien con la fábrica, por lo menos a partir de mañana. Estamos dejando la vida por eso y lo hacemos con muchas ganas. Muchas gracias, hasta vos. Hasta otro día. Recomendable Láser, y bien recomendable, porque camina por el aire de la teoría y pisa el terreno barroso de la economía.